Hola chicos, estamos acá con mi papá. ¿Papá? ¿A dónde está mi papá? ¿Papá? ¿Papá dónde estás? ¿Acá estás poniéndose la hermera? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con mi hija cocinando. ¿Qué vamos a cocinar hoy, cielo? Vamos a cocinar el salado de fruta. ¿Qué necesitamos, Gordy, para hacer el salado de fruta? Esto, fruta. Sí, si es una salada de fruta, no vamos a hacer papas, ¿no? Una salada de papas. ¡No! ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? A ver, mostrá, ¿bananas? ¡Bananas! Para, espera, espera, ¿qué apoyo acá papá? Ahí está papá toda la sala, ¿no papá? ¡Hola! ¡Hola! Necesitamos... ¡Para mí hay una silla! Silla acá, silla. ¡Mirán! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Manzana! ¡Durano! ¡Pera! ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Naranjas, mostralas! ¡Pera, naranjas! ¡Más naranjas! ¡Más naranjas! ¡5 naranjas para el jugo! ¡1 limón! ¡Para que no se ponga fea la banana! ¡Y uva! También le íbamos a poner frutillas, pero como que no había frutillas, ¿no? ¡No! Obvio, con bols. ¡No, quita muchísimo! ¡Bols! ¿Cómo fue todo? ¡Vamos! ¿Dónde está el bols verde? ¡Decirle que te suscribo en el canal! ¡Papá! ¡Papá! ¡Jajajaja! ¡Aca está el bols verde! ¡Aca! ¡Bols verde! Che, vos que estás viendo esto, sí, vos, a vos te estoy hablando a vos. Acá abajo tenés un botón que dice suscribirse. Te suscribís justo acá abajo y una manito que está así. Le dan like al video y se suscriban al canal y este video lo comparten con sus amigos. ¡Una cuenta! Para que el próximo día, otro próximo video... ¡Uy, te he metido en el ojo! Que el próximo, otra vez, hagamos otro video cocinando otra cosa. Echar las frutas, unas milanesas, unas papas fritas, unas galletitas ricas, unos muffins, una vez, ¿no? También. ¡Factura! O factura, medialuna, no sé. ¡Dejen opiniones! ¡Rosquitas! ¡Rosquitas! Dejen opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Algo que quieren que cocinemos los dos. Dejen ideas. ¡Dejen ideas! ¡Aca abajo! ¡Aca abajo! ¡Háganle casa al cielo! Porque si no, voy a ir a las casas de todos y le voy a hacer que se sufriera de la caja. Bueno, ahora sí. ¿Esta es otra para vos? ¿Esta es otra para vos? ¿Este es otra para vos? Necesitamos cuchillos también. Cuchillos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el... El... No. El... No sé. El... Ah, la granja. ¿Qué es el video de eso? Que se suscriban si no va a ir al caso de papá. Vamos a empezar por el durazno. Cuidado de los dedos, ¿sí no? Mirá, poné las manos así. Y cortá alrededor de él. Igual ahí en el medio está el tipo de corazón. Ya está. ¿Vos a ver? Ahí. La voz. Muy bien. Rampa, rampa, rampa. Muy bien. Miren, chicos. Le sacamos esta cosita de acá que es media... Media fea también. No, pero vamos a la pipa. Es para la ensalada de fruta. ¡No! No es para mí. Es para la ensalada de fruta. ¡No! 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 ¡Durano! ¡Jajajajaja! ¡Este es mi cuerpo! ¡Durano! ¡Mío! 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 Chavo, ¿sabes durazno? Te falta otro más. ¿No te lo tragás comiendo vos, no? ¿Qué haces? Nada, nada. ¿Qué estás comiendo? ¿No estás comiendo durazno? No. Adiós, papá. ¡eey! ¡El mío durazno! ¿Cómo te tu durazno? ¡No! Dame el durazno ¡No! 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 Bueno, hace esto o no se toma? Toma, agarra Saca las uvas de acá Y las comence ahí ¿ok? Estas cosas así, violletas ¡Chicos! ¡Ya se suscribieron! ¡Ya se suscribieron! ¡Que va a ir papá! Se suscribieron, ¿no? Sí Bueno, bueno Un amigo tuyo no se suscribió No, es verdad ¡Che Ari! Hey, ¿vos sé que estás viendo esto? Ariel se llama Ariel Estamos viendo La gente está comiendo toda la mitad La mitad de la fruta te está comiendo vos Para mí es mía, ahora es mía Ah, todo lo que cae es tuyo No, 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 ese toca eso ahí Ey, ey, ey Oh, boló, mía Ah, vas a robar un poquito de banana Si, quítate bien la fruta Quítate bien la fruta, pero no tenemos que comer la comida todavía Pero quiero la fruta Pero joder, que son como las de la noche tía Es como que se mezclaba el acento español con una campesina Pa, mirame Pero tía No te comas la banana El plátano No te comas el plátano Haceme un favor Deja de comerte la banana Andale la tía Y pedirle el exprimidor para la naranja ¿Lo pedís? ¿Sí? Por favor ¿Sí? Me voy un rato a pasear chicos, adiós ¿Dónde vas? Me voy a ir con una amiga ¿Estás con una amiga? Bueno, dale ¿A qué hora venís? A las 10 ¿A las 10? ¿Pero son a las 10? ¿A qué hora venís? A las 5 Bueno, nos vemos Cuidate Dale ¿Puedes abrir? Bueno, está abierta la puerta Adiós Chao 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 No vemos, cuídate ¡Qué largo viaje! ¿Y cómo lo pasaste con tus amigas? Bien, la pasé muy bien ¿Conseguiste el gozo? No ¿No lo pasaste? No ¿Cómo que no? No me lo dio la olla ¿No? ¿No lo quiso prestar? Vamos a ver, me tengo que improvisar ¡Ey! ¡Ah, lo conseguiste! Muy bien Pero tú no sabés que había adentro, ¿no? ¡Tan, tan, 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 tan! Para sacar el jugo de una naranja Lo que tenemos que hacer es Primero, obviamente, tablar a la mitad Ponemos la naranja en este lugar de acá Así ¡Uuuu! ¿Es así? Uy Sin tirar nada en lo posible Y tiene que quedar así, ¿ves? ¡Guau! Ahora mi turno La naranja la ponemos en este lugar de acá Que es la salada de fruta ¡Pero no te chupen! ¡Ja, ja, ja, ja! No, en serio ¡Te chupen la naranja baila adentro, nena! ¡Ay, el perrito! ¡Basta, Crash! Otra vez Cuando estábamos grabando el Zelda Lo mismo ¿Quieren que sigamos con la serie De Legend of Zelda de Wind Waker? ¡Papá! Se voló todo ¡Uy, es verdad! Perdimos la save data otra vez, muchachos Ya estábamos cerca de la final Si quieren seguir viendo esa serie Dejenlo abajo en los comentarios Trataremos de empezarlo de nuevo Y llegar hasta donde estábamos otra vez Pero bueno, nada Si quieren Me dejan un like Para que sepa Y en un comentario abajo también Además de la próxima comida Que quieren que hagamos Igual es de noche ya ¡Eeeeh! ¿Qué te ayuda? Peor los juditos Che, mucho jugo tiene la naranja Está muy buena esta naranja ¿Ves que te estoy ayudando? ¡Muy bien! ¡Botonito! ¡Epa! ¡Ay, esto es jugo tiene la naranja! ¡Para que moverla con las manos! ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo ti? ¡Joder! ¡Pero! ¿Qué te haces una ensalada de fruta? ¡Hostia! ¿Qué te pasa loco? ¡Demente! Voy a buscar la cámara Si no lo es más Por favor, la ensalada de fruta que nos mandamos Mirá, vamos a hacer la miniatura Vení Voy en cara de ¡Ah! Listo, miniatura Perfecto Bueno, muchachos Una vez finalizada Digamos la ensalada de fruta Igual le falta agregar Azúcar Y limón Limón para que no Se ponga fea Se ponga negra la banana Y me parece que me falta Una persona Que no está acá En el quilombo Que tenemos acá en la mesa Pero bueno, no importa Vamos a ver A buscar al cielo Porque me parece que está en su cuarto No miras que está durmiendo ¡Eh! Estás despertado Estás despertado Estás poniendo Igual Dijimos que se me hace la venta Estoy de dormida Ya llegamos que se me hace la venta ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 Bueno, nos falta el toque Yo le estaba comentando a los chicos Yo le estaba acalorado Escuchame Estaba comentando Estaba jugando el pum Le estaba comentando a los chicos Porque le falta poner solamente Un poquito de limón Para que se ponga fea la banana ¿Me llevo un monstruo? ¡No! Me lleva Me lleva un naran Yo voy por el azucar ¿Viste lo que pasa? Espera que se va Ya para finalizar nos falta ponerle el elemento Significo Yo creo que no hace falta ponerle jugo naranja 5 naranjas Yo creo que con esas 5 naranjas alcanza Vamos a poner un poco de azucar Para que agarre el dulzor Bueno vamos a despedir el video Vamos a mostrarle la base de pum Vengan chicos, quiero mostrarles algo que tiene papá Bueno, esto se juega muy rápido o más lento Porque yo no se hacerlo aún Miren es un pum Hace un rato estuvimos jugando Y como que no... O bien la cama O bien Si quieren que juguemos unas canciones también y lo grabemos Avísennos en los comentarios Ya tienen 3 cosas para comentar Así que no se hagan Comenten esas 3 cosas abajo O ponen a la primera pregunta que tiramos Que queríamos que cocináramos Eso Ponen coma O abajo Y ahora esta la tercera Ya está, vamos a despedir el video porque si son muy largos Seguro, vamos a despedir el video Hasta acá Yo me quedo dormida Hasta acá la... Hasta acá la... Hasta acá el video de hoy muchachos Eh, pusieron los pies de todo acá Espero que les haya gustado el video Si Eh, la ensalada de frutas super mega archi express Donde ponen unas frutas recopadas Ahora... Ahora grabamos ahora, no? Eh, no se, vamos a ver que hacemos Ahora terminamos el grabar Ya terminamos el grabar ahora Si Ya está, yo tengo que editar esto todavía A ver por favor Puedes poner la pata en la cara Bueno muchachos, espero les haya gustado el video Y si quieren y ya saben Más recetas de cocina con cielo Nos dejen en los comentarios Y le dan un like al video Ay paroo 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 Y nada, nos vemos en el curso al video Bye No! No! No